Vamos a cambiar de información, la canoista ecuatoriana Anja Begno arribó al país tras conseguir el campeonato mundial en Francia de canotaje luego de participar en esta cita, a Begno ya piensa en conseguir los mismos resultados en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 Una medalla de oro y tres de plata fue la cosecha de la canoista Anja Begno en la última Copa del Mundo realizada en Francia cumpliendo una vez más una participación destacada Sí, creo que la medalla de oro y las dos medallas de plata que logré son una satisfacción más grande que me llevo que ya llevo cuatro años viajando y los cuatro años me ubico entre las tres primeras mejores del mundo se vienen los Juegos Panamericanos, como lo dije, es el objetivo en el año, el objetivo en que el país está atento y adelante y ahí se viene el Mundial Sub-23, Mundial Senior, que esperamos tener la bandera entre los primeros lugares Mia Frien fue pareja de Begno en el C2500, evento en el que se alcanzó la precia dorada Sí, nos fue bastante bien, sacamos una medalla de oro, una de plata y todas tuvimos buenos resultados en general El equipo tricolor de canotaje ahora centra su mirada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 que se realizarán en los próximos meses Jorge Villasís, Más Deportes